Hola, en este tutorial aprenderemos a usar la función UDATE y estudiaremos el concepto de nodo de hijo y veremos como crear una rotación al padre para que luego rote el hijo. Como vemos en esta imagen, acá muestran que hay un nodo, un mundo, que tiene un nodo de objetos y clases, y bueno, es como un árbol así, que se maneja como una jerarquía. Yo acá creé, esto lo voy a poner en el libro. Vamos a venir aquí, vamos a crear el altar espacial, nodo. Y dentro de este nodo vamos a crear una primitiva de tipo box. Voy a levantar un poquito el nodo y van a ver que también se levanta la caja. Voy a dejar un poco más chica la caja. Vamos. Si yo ahora muevo el nodo, se mueve la caja también, ¿ven? Voy a correr un poco más la caja. Ahí está el nodo y ahí está la caja. Por ejemplo, si yo roto la caja, el nodo, la vista desde aquí, rotar sobre el event, estoy rotando el nodo, no la caja. Y se mueve sobre el centro de origen del nodo. Si yo roto el nodo, gira sobre el centro del nodo, ¿no? Bueno, ahí yo roto la caja directo, pero no rota el nodo. Si yo roto el nodo, gira sobre el centro del nodo. ¿No? Bueno. De esta forma podemos tener un nodo hijo y rotarlo. O sea, quedándolo en la jerarquía de la dirección Explorer. Ahora vamos a hacerlo por código. Creamos una variable de tipo espacial llamada pivote. Esta variable es pública y puede ser accedida desde cualquier función. Por ejemplo, desde la función simplenit y desde la función el tal. Bueno. Vamos a ir a simplenit para inicializar esa variable. Creamos el nombre de la variable que lo pivote. Va a ser igual. Y vamos a buscar en la escena, en esta escena, el nodo, este nodo. No. Yo había hecho otro tutorial, pero lo voy a hacer rápido. Tenemos que hacer el formateo y acceder al hijo. O sea, para. Ponemos no. No. Escena principal. Bueno. Ahora, acá va a haber un problema. Cuando yo hago este formateo, cuando uso un nodo, hace falta importarlo. Para importarlo, venimos a esta lamparita y acá nos aparece. Importar nodo. Y importamos. Listo. Ahora, buscamos el hijo de escena principal. Punto. Ok. Redchain. Y el nombre. Se llama no. A ver. Se llama no y tiene mayúscula. Siempre respeten los. Siempre respeten las mayúsculas y las minúsculas porque el lenguaje interpreta. Bueno. Ahora vamos al web. Y vamos a explicar un poco de esto. De esta forma aquí, nosotros en init, cuando inició la aplicación, hemos buscado en la escena principal, este nodo. Lo tenemos inicializado aquí. Este nodo que está acá, lo utilizamos aquí. Le creamos una variable pública. Espacial. Tuvimos que hacer el formateo, o sea, hacer el casting, para buscarlo. Sin embargo, cuando lo almacenamos en la variable, es de tipo espacial. Así que, bueno. Espero que. Que se entienda eso. Este engine es más un proyecto educacional que un proyecto para desarrollo rápido como Unity. O como Godot. Pero bueno. Como proyecto educacional está bueno. Y aparte, como no hay tutoriales, yo voy a seguir haciendo tutoriales de este engine. Porque me gustan. Bueno. Ahora vamos a ir a la función UDATE. En UDATE, tenemos una variable llamada PUBLICTPS. Esta variable PUBLICTPS es lo mismo que la función time.deltaTime de Unity o de Godot, que es delta creo. Bueno. Es como que siempre que hay que rotar algo, hay que multiplicarlo por el tiempo. Tiene un concepto de física creo o así. Yo no soy muy técnico en esos temas. Pero en la práctica se van a dar cuenta como eso. Vamos a crear una variable de tipo LOA. Rotación igual 0F. Ahí se iniciamos en 0F. Ahora estoy mostrando como funciona el engine. En un futuro no muy lejano voy a hacer tutoriales de Java. O sea, aplicando Java desde lo básico. Y vamos a ir aprendiendo esto todo con el engine y haciendo ejercicio del engine. Ahora esto es más entender el concepto de como funcionan los nodos, como funciona el engine y demás. Bueno, creamos una variable del equipo de rotación. Que la inicializamos en 0, sin total. Y ahora rotación va a ser igual a rotación más 1F. ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá es que en cada vuelta de UDATE, que es como un bucle que vuelve y vuelve y vuelve, se va a sumar a rotación 1F. Vamos a mostrarlo con consola. Como es consola, no es sistema. System.org.play Nos muestra por consola. Consola es esta. Ahí está. Ven acá. System.org.play Vamos a mostrar la variable de rotación. Rotación. Vamos a aplicar play y vamos a observar. El valor de la variable de rotación. Como vemos el cubo allá tampoco se mueve. Ven, dice siempre 1.0, 1.0, 1.0. Bueno. ¿Por qué será que pasa esto? Vamos a multiplicarlo por el tiempo. El tiempo en Katamonkikishine es tpf. Y vamos a ver la variable. ¿Qué valor nos da? Acá, por lo visto, siempre es 1. Bueno. Parece que cuando da la vuelta del bucle, siempre es 1.0. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Y al multiplicarlo por tiempo nos da otro valor. Ahora, ¿qué pasa si esta variable yo la declaro pública? Ya que es como que inicia y vuelve el bucle y vuelve a ser. Y vuelve el bucle y vuelve a ser. Bien. Yo la declaro pública. O sea, se puede acceder desde cualquier lugar. Vamos a ver qué valor tiene. Público. Esto es una declaración pública. No sé cómo funciona. Público es que se puede acceder desde cualquier función. Es mucho más simple entenderlo en la práctica. Bueno. Ahí la declaro pública. Público. Espacio. Público. 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 Y se le hizo esto. Vamos a ver qué valor toma esa variable. Supuestamente tendría que sumarse. ¿Ven cómo suma el valor? Ahí se ve en el costado. No se ve. No voy a simplificar el tiempo. Bueno. Como verán. Es un bucle. Que vuelve, vuelve. Bueno. Va sumando. Ahora. Para rotar un objeto. Es muy importante que la rotación esté multiplicada por el tiempo. Y en este cine se llama TPF. Bueno. Y ahora. Vamos a acceder al pivote. Pivote. Recordemos que tenemos la nación de la variable pivote. que tenemos almacenado en una v. Pivote. Punto. Rota. Rotate. Y ahí tenemos. En X. En Y. Y en Z. Punto. Rotate. Vamos a hacer que en X sea 0. En Y. Que vengo la variable de rotación. Y en Z. Y. Sea 0. Y. Vamos a darle play. Y ahora vamos a ver como rota. Tendría que rotar el hijo. Cuando rota el padre. Y vemos como rota el hijo cuando rota el padre. ¿Ven? Ahora. De esta forma. De esta forma. De esta forma. De esta forma. Podemos rotar. De este modo. Hijo. Desde el padre. ¿Ven? Ahora. Ya que estamos. Voy a mostrarles. ¿Qué pasa si no lo multiplico por el tiempo? Miren como rota si no lo multiplico por el tiempo. ¿Ven? Es como que gira loco. Esto es algo que. No puedo entender el concepto aún. Hay algo que. No. Cierra bien. Pero sin embargo. En la práctica. Vemos que. Si. Cualquier movimiento. En la función de un dato. Que multiplicamos por el tiempo. Rota de forma. Coherente. Se puede decir. Rota bien. ¿Ven? Y. Es manejable la rotación. Si yo por ejemplo. Pongo. Por 3. Miren. Va a rotar una velocidad por 3. A una velocidad más 3. ¿Ven? Ahí se ve que rota. Y bueno. Y de esta forma. Pueden. Eh. Hacer rotar. Desde el nodo. Desde el nodo. Padre. Los nodos hijos. Si quieren. Como ejercicio. Pueden hacer. Un sistema solar. Donde. De. De. De haya. El sol. Sea el centro. Y todas las otras cajas. Giran. Alrededor del nodo. Padre. Y que. Y que. Y que. Esas cajas. Tengan diferente velocidad. Y que esos. Planetas. Tengan diferente velocidad. Y dentro de esos. Planetas. Hayas. Haya. Lunas. Que rotan. Sobre. Su. Y bueno. Eh. También. Igual. Capaz. Que entre el poco. La voy yo también. Es el ejercicio. Para mostrarlo. Y bueno. Esto. Esto fue todo. Por esto. Chau. 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 Chau.